Hola, muy buenas, bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas, estoy grabando este video el día 17 de julio, así que voy a hablar de lo siguiente. Argentina está en esta inflación, no están hablando de eso, se habló durante el fin del mandato de Alberto, se habló en la asunción de Milley y no se habló más. Se habla del dólar, se habla de cómo se va a solucionar la brecha, se dolarizará, el FMI, los préstamos, cómo está la economía, la pérdida de trabajo, pero no se está llegando a la conclusión y diciéndole al mundo que Argentina está viviendo esta inflación y Milley lo hizo, cumplió las pocas cosas que cumplió, que es llevarnos a la esta inflación. Porque Milley acá decía, en su discurso de campaña, durante su primer discurso como presidente, Javier dijo que su gobierno comienza con una estanflación, es decir, combinación de estancamiento o caída de la actividad económica con alta inflación. Y la verdad que siguió la estanflación, sigue la estanflación y cada vez viene peor. No hay un horizonte que nos ayude a ver cuándo vamos a salir de este calvario, los argentinos, porque siempre toman medidas para empobrecer a la gente y nunca hacen medidas para hacer de la calidad de la vida más digna a la población. ¿Por qué? Porque los políticos solo funcionan para favorecer a los grandes capitales, a los grandes aglomerados de dinero, a las grandes industrias que hacen negocios en la Argentina y que financian las campañas de los mismos. Entonces no hay democracia, no hay gobierno del pueblo, hay gobierno para los capitales, no existe la democracia como el gobierno de los pueblos. El voto es una ilusión que hace que a quien votes solo responda a diferentes capitales o a los mismos. Entonces, sí, Milley hablaba de estanflación. En 1959, Argentina ya había sufrido estanflación. En la década del 70, el mundo sufrió estanflación con la crisis del petróleo. Y ahora con una inflación acumulada que ya supera, y esto era para abril, en abril superaba más del 100%, ahora están muchos más altos. Ya se estaba viendo la recesión del negocio, de la economía, del mercado, y por eso estamos en estanflación. No se habla más, no se dice, no sé por qué, pero la estanflación indica el momento con yutura económica en que dentro de una situación inflacionaria se produce un estancamiento o recesión de la economía. A la vez que persiste el alto nivel o el aumento de los precios y de la inflación, acompañado también por el aumento del desempleo. Y todo eso está pasando en Argentina. ¿Por qué quiere empezar? Por los salarios y el poder adquisitivo. ¿Por dónde? Por el análisis de la dinámica laboral y las empresas del 2023 al 2024. Y acá muestran que desde que asumió Millet se perdieron 7.860 empresas. Desde que asumió Millet veíamos que hasta diciembre venían aumentando las empresas. ¿Qué casualidad? Viene Millet y bajan las empresas. Grado 2. Y esto es del Centro CEPA, que es del Centro de Economía Política Argentina. No sé si será partidario o no, no lo investigué, pero parece que trata de ser bastante objetivo. Gráfico 2. Evolución de la cantidad de trabajo perdido durante 2023 y 2024. Y vemos que durante el 2023 se perdieron 170.695 trabajos. Se registran cada vez menos. En noviembre venían aumentando registro de trabajo y a partir de enero empezó a bajar. Y ahora en julio debe estar mucho más bajo. Entonces con todo esto ya podemos ver que Argentina en la parte de trabajo para abajo. Empresas para abajo. Entonces una de las cajas de esta estanflación infinita que nos metieron los políticos argentinos de un lado y del otro. Porque si los peronistas hicieran las cosas bien no le darían cabida a este tipo de personajes que lleguen al poder. Pero como hacen las cosas mal y son una banda y están divididos y son corruptos. Al igual que los actuales y solo se disputan el poder para hacer negociados cada uno con sus amigos. Y a vos. Bueno, algunos aparentan más que dan trabajo y que tratan de minimizar la inflación. Pero bueno, no hacen las cosas como corresponden para terminar con los problemas. Para realmente erradicar los problemas. Sino que los aumentan. Como fue el caso de Alberto que aumentó la inflación. Aumentó todas las cosas negativas que es la suba de precios. La depreciación del dinero por la devaluación y la depreciación monetaria. Y todo lo que estábamos sabiendo que ya venía pasando de antes. Con unas cuentas que no dan en el estado. Pero viene Macri. Uy, Milley perdón, aunque es lo mismo. Y otra vez vuelven a hacer la misma política del shock. Pero peor que hicieron antes cuando tuvo Macri. Que no le funcionó. Y ahora no sé por qué piensan que va a funcionar. Cuando todos los índices y todos los indicadores. Están poniendo a la Argentina en un estado de coma. Argentina se cae a pedazos. Argentina anda muy mal. Su situación es como si nos estuviéramos superando una guerra. Una gran pandemia o epidemia. O no sé. Crisis como un tsunami. Inundaciones en todo el país. Algo muy grave es lo que da el resultado de los indicadores que Argentina está mostrando en el mundo. Como si estuviera acá hubiera vivido una guerra. La guerra entre Argentina y no sé. Nos hubieran invadido los ingleses de vuelta. Algo así. Pero no pasa nada de eso. Solo pasa la corrupción. El nepotismo. La ignorancia. Y el sálvese quien pueda. Y los negociados que se hacen en la política. Que eso son las verdaderas tragedias argentinas. Que no le importan a los políticos la vida de los argentinos. Es toda una falacia. Ni antes, ni después, ni ahora, ni en el futuro. Solo les importa satisfacer los negocios que cada político consigue. Con los grupos y los capitales que cada político consigue. Que los banquen, que les financien la campaña. Y que ponen el dinero para ayudarlos a llegar a ese lugar. Pero bueno. Acá vemos que lo del trabajo. Para abajo. Sigamos. Los salarios. El poder adquisitivo en Milley cayó un 32%. Y está los niveles más bajos desde el 2001. Que entramos en default. Todo un desastre. O sea. Todos los indicadores de Milley son desastrosos. Es lamentable este gobierno. La recesión se aceleró. En marzo la economía sufrió un desplome del 8,4%. El más fuerte en cuatro años. Y como estará en junio. En julio. Todo peor. La cosa no mejora. Y mientras sacan esto que la inflación es el gran miedo de Milley. Si vos con tu medida generaste una inflación gigante. Más. Evaluaste como nadie. Y generaste una gran inflación. No te preocupa. A vos, Pagni. No le preocupa a Milley de inflación. ¿Sí? Él generó mucha más inflación. Así que todos estos medios que tratan de salvar un poco la imagen de Milley. Ni eso pueden hacer. Porque Argentina está en esta inflación. Todos sus datos son horribles. Y además sigue la brecha acelerándose entre el dólar oficial y el dólar blue. Bajó. Volvió a subir de vuelta. Y esto puede seguir subiendo. El riesgo país está yendo de carajo. No vienen las inversiones. ¿Y qué hay que esperar? ¿A qué trampa suma para ver si le da las migajas a Milley de algo? ¿Y eso en qué va a beneficiar a los argentinos? ¿O va a beneficiar a las empresas norteamericanas que liciten y todo por 2 pesos por 50? Se lleven todos nuestros recursos. Todo como siempre. Que sigue pasando. Y nadie gana nada. Y vos te comas el verso. Sí, Milley es malo. Y Alberto es bueno. Sí, Milley es bueno. Y Alberto es malo. El verso es esta falsa dicotomía que no nos lleva a ningún lado. Y hay que formar una gran coalición hoy en día. Argentina se tiene que unir como hacen los rugbyers cuando juegan al rugby y se forman en un scrum. Y tiene que dejar de pelearse. Tiene que cerrar la brecha. Si realmente queremos avanzar, tenemos que tomar lo mejor de cada postura política y económica que existe y creó el hombre. Y ver cómo podemos adaptarlo a los nuevos escenarios y crear cosas nuevas para mejorar la situación. Y yo digo mil ejemplos y cómo cambiar las cosas un millón de veces. Entonces, crear una moneda que recompense a través del minado de criptomonedas. Cada hora que pasa y cada humano que esté inscrito le dé una criptomoneda. Y si este humano estudia, trabaja o lo que sea, se le va multiplicando lo que te da por hora. Y te da dinero solo por vivir y hacer cosas positivas. Se tienen que poner en un lugar donde las empresas y personas que ofrecen productos y servicios a cualquier escala pongan sin obligación cómo llegan al costo de su producto. Cómo llegan al precio final de su producto. A esas personas que voluntariamente se inscriben en este plan, se les puede ayudar facilitando la baja de impuestos. Hay que transparentar todo, todos los medios de producción. No se puede dejar nada ya en oculto. No se puede. Porque tenemos que avanzar a transparentar todo. Porque todos los controles que hay en la calle, las cámaras, todas las tarjetas móviles que tienen al ciudadano súper rastreado y que saben todo de uno. Lo mismo hay que hacer con las empresas, con los políticos, con los jueces. Y nadie tiene que escapar ya de este ojo público. Y después hay que cambiar el sistema electoral. Claro que hay que cambiarlo. No tiene que ser más por votación. Vos querés ser administrador público, querés ser servidor electo. Tenés que estudiar, pasar los cursos, pasar psicotécnico, pasar todo lo que es la parte legal de que no tengas antecedentes, de que no hayas lavado dinero. Y ahí te inscribís y salís en sorteo. Y por sorteo tenés tu cargo una vez y nada más. Se acabó. Y así dejamos de vilapillar la plata en las propagandas, en las elecciones. Y los capitales no pueden más corromper a los políticos. Que estos deben estar bien pagos, al igual que todas las profesiones básicas que deberían garantir los derechos humanos. Tenemos maestras, maestros, profesores, maestras jardineras, maestros jardineros, enfermeras, enfermeros, bomberos, policías, barrenderos, transporte público. Todo lo que es tratado de residuos. Cambiar, cambiar las cosas como se están haciendo. No podemos seguir de esta forma. No podemos ir peleándonos así. No podemos seguir mintiendo así. No podemos seguir de esta forma. Porque Argentina, ¿qué piensa? No estamos así. Si mañana empieza una guerra con Irán. Y el Estrecho de Ormuz se cierra. Y viene otra crisis del petróleo. En esta situación que tenemos, colapsan las sociedades, guerras civiles en los países, que no entran en la guerra. Va a ser un desastre. No tenemos margen para aguantar problemas que vengan desde afuera. Y el mundo está hecho un hervidero. Es un horno. Una chispa puede encender la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. Y no nos damos cuenta en todos los problemas que estamos metidos. No queremos solucionarlos como humanidad. Y nos evadimos. Y buscamos los problemas más light para hablar. Como el cambio climático, el CO2. Y no nos metemos en lo que estamos haciendo. Tanto económicamente, militarmente, políticamente, judicialmente, moralmente. Que no existe la moral. Se perdió todo. Y se ha detrimentado. La moral, la educación, la salud, el avance tecnológico, el conocimiento, el medio ambiente. Todo en detrimento. Todo está yendo para abajo. ¿Hasta dónde vamos a caer? Entonces, es hora de hablar. Es hora de actuar. Es hora de organizarnos de una forma inteligente, pacífica, ordenada. Y hablando se entiende la gente. Tenemos hoy la posibilidad, en este periodo de tiempo, para utilizar las redes sociales mientras podamos. Para empezar con todo esto. Para hablar de los temas. Para ponernos en cuestión. Para tratar de siempre argumentar con respeto y tolerancia. Y no caer en el golpe bajo. No caer en la violencia. No caer en la discriminación. No caer en la exclusión. No. Hay que tratar de ampliar nuestra tolerancia. Estamos en épocas claves. En épocas críticas. En un momento bisagra. Que se está terminando este momento bisagra. En el cual podemos decidir qué camino ir como humanidad. Porque ya prácticamente las cartas están echadas. Y prácticamente la humanidad está yendo camino a una gran guerra. Y a un gran cambio. Que va a traer muchísimo más sufrimiento. Muerte y miseria. Antes de que el sol pueda salir y amanecer. Si queda alguien arriba. O estará toda la humanidad viviendo bajo tierra. Por culpa de las armas nucleares. Con esto me despido. Le dejo todas las fuentes de lo que hablé en la descripción. Muchas gracias por tu tiempo. Yo me voy de acá. Vos hacé lo que quieras. Paz.